Ah, ha encontrado ya a mi madre. Ponga 100 euros sobre la mesa. Las carreteras hacia el otro mundo son infinitas. Ya, y por lo que veo hay que pagar peaje. Lo guardaré en el lugar mágico de las ofrendas a los espíritus. No sé yo si lo van a encontrar ahí bien, ¿eh? ¿Cómo decía que se llamaba su madre? Hermenegilda. 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 Grítele un poquito más que esta sorda del oído izquierdo. No, utilizaré la cuija para enviarle un mensaje. No creo que lo reciba, porque lleva el móvil apagado. ¿Por qué le trampiesa el apellido de soltera de su madre? Pasa palabra. Ponga el dedo sobre el vaso. Buscamos a Hermenegilda. Pero, 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 que Hermenegilda es con G. Dígale el vaso que dé a la tecla de borrar, anda. Bueno, no, déjelo, déjelo, que con J igual funciona también. Lo noto, ya está cerca. Noto su presencia. Coño, qué efectividad. Hijo, pero se puede saber qué estás haciendo aquí, pero si es que pareces tonto. Eso es, manifiéstate. No, déjelo, que no se manifieste más. Hermenegilda, regresa del más allá. Pero, ¿qué más allá? Si yo me bajaba por tabaco. Como tardaba tanto en mi bebé. Ah, ah, pero entonces usted no estaba muerta. Porque yo recuerde, ¿no? Pero vamos, vaya usted a saber. Porque tengo muy mala cabeza. Vamos, qué alegría. Creía que ya yo no iba a volver a verte. Ay, angelito, lo que quiere a su madre. Me ibas a echar de menos, gorda. Ya te digo, sobre todo porque ¿quién me iba a planchar las camisas? La verdad es que es una desgracia perder a una madre. Ya te digo, y lo que me iba a costar el entierro. Uy, ¿y usted quién es? Pues vaya una mierda de adivina. Un momento, aquí la pitoniza soy yo. La gran Lolière, le Barzane. Qué bonito nombre, ¿es francés? Cerca de Chipiona. Yo quería conocer mi futuro. Pues yo lo veo pasando mucha vergüenza. ¿Entonces usted también es adivina? No, es que lleva usted la bragueta abierta. Hombre, mamá, un poco cara de bruja, así que tiene. ¡Sientes aquí! Yo le voy a echar las gardas. Pues mira, como somos cuatro, podíamos jugar un mus. Yo solo sé jugar al street poker. ¡Silencio! Las gardas van a hablar. Uy, Dios, por díganles que hablen un poquito alto. Es que estoy sorda del oído izquierdo, ¿sabes? No las va a barajar ni nada. ¡Ah, vale, vale, vale! Muy bien, muy bien. Así están muy bien. Muy bien. Escoja una. En vidrio. Digo, horda. No. No puede ser. ¿El qué? La carta del diablo. Pero oiga, si esto es un cromo de los Pokémon. Alguien de tu entorno te hará la vida imposible y llenará tus días de sufrimiento. Está usted casado, ¿verdad? Sí. Eso. Yo lo que quiero es saber dónde está mi mujer. Que tengo la impresión que me es infiel. No me extraña. Entonces la bola mágica nos hablará de su paradero. Pero bueno, ¿pero esta señora qué manía tiene con hacer hablar a las cosas? Oiga, esto no es un souvenir de chipiona. ¡Traiga aquí! Esto solo pueden utilizarlo los grandes maestros de las artes oscuras. ¿Y creen que tardarán mucho en llegar? Observad cómo los espíritus nos muestran la verdad. ¡Maldita seo! ¡Lo sabía! ¡Mi mujer me engaña! No seas mal pensado, hombre, que a lo mejor está trabajando para una ONG en África. Vamos, dale caña al marobo ese, hombre. Ay, Dios mío, esto es mejor que hombres, mujeres y viceversa. Eh, un momento, pero si esta no es mi mujer. Ya, claro, y este no es mi hijo. Mira, asúmelo, que ese macizo está muchísimo más bueno que tú. Que no, señoras, y mi mujer es bajita, rechoncha y tiene unos pelos en los brazos que parece un mastín. Joder, ¿y pa' qué la buscas? ¡Hala! Ya lo han conseguido, han ofendido a los espíritus. Vaya, adiós a hombres, mujeres y viceversa. Ahora su ira estará sobre nosotros. ¡Aaah! 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 Y un quito más, ¿eh? ¿No es aquí donde la bruja? Señora, creo que preguntan por usted. Tú cállate, cornudo. ¿Y usted qué es lo que busca? ¿Un exorcismo? No, señora. Yo más bien lo que quiero es contratar a un buen fantasma para... ...a que le pegue un susto de muerte a mi mujer. Pues sería más eficaz si le da a usted mismo el susto, ¿no? Oigan, ¿y qué pasa con mi mujer? Es verdad, su mujer también puede ser muy eficaz para asustarle. A mí me gustaba muchísimo más el programa que estaban echando por la bola de cristal. Creo que tengo el fantasma perfecto para este trabajo. Estupendo. Oiga, que sea un fantasma bueno, porque no hace usted un castino, como se diga. Pero antes voy a poner... ¡No de las negras! ¡No! Un conjuro de protección ante el fantasma. Para protegernos ya está la señora que tiene la mano muy suelta. Rama la cama. Uluma culu. Sele que sele. A cereje, a deje, dejeve tú dejeve de ser. Y no va más bien. Uy, cómo me suena a mí este conjuro. Es un conjuro muy pegadizo. Invocaré al fantasma más cruel y perverso, al más horrible y aterrador. Verás, este va a ser tu padre. ¡Desiderio, el aullador! ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Pero bueno qué? ¿Viene ese fantasma o no viene? Dice que necesita 200 euros. ¿Para qué? Para poder un taxi. Mucho dinero me parece a mí para un taxi. Ahí va. Es que viene del más allá. Otro que se ha bajado por tabaco. Lo guardaré en el lugar mágico de las ofrendas a los espíritus. Jolines, qué cosas caben en su lugar mágico, eh. Se ve que hace falta rellenarlo. ¡Silencio! Ya llega. ¡Ya está aquí! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Qué시�но, hola, Diego! ¡Ah! Se escoñó. Hay que ver lo bien que aúlla, ¿eh? Sí, y el morrazo que se ha pegado. Oiga, por favor, señora titonisa. Haga usted algo rápido, que me quedo sin fantasma, joder. Llame a una ambulancia del más allá, que digo yo que tendrán seguridad social. No, llame con la ouija al 112. Oiga, más allá. Alto, queda detenida por estafa. Uy, pues sí que han llegado pronto los de la ambulancia. Claro, estafa, ya me perdí a mí mucho dinero para un taxi. Y ya me extrañaba a mí que mi mujer estuviese buena. O sea, mi madre la ha encontrado, ¿eh? Ay, ¿qué va a hacer de mí, Kiyo? Pues vaya mierda pitonisa que es esa. Y todos ustedes también a comisaría. Oiga, ¿nosotros por qué? Oiga, pero si yo solamente venía por aquí. ¡No, no, no! ¡Sí, pégate conmigo!